Madre Selva En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino Madre Selva, Madre Selva, yo te alabo, Madre Selva, porque eres el origen de la vida Madre Selva, Madre Selva, yo te alabo, Madre Selva, porque eres el origen de la vida En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde nace el aire puro que respiro En tus selvas, en tus selvas y a tus ríos, donde nace el agua pura que bebemos Danos fuerza, danos fuerza, Madre Selva, danos fuerza, ilumina, ilumina nuestro camino Danos fuerza, danos fuerza, madre Selva, danos fuerza, ilumina, ilumina nuestro camino Ilumina, ilumina nuestro camino, con tu Espíritu, tu Espíritu Divino Ilumina, ilumina nuestro camino, con tu Espíritu, tu Espíritu Divino Yo te alabo, yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo, porque eres el origen de la vida Yo te alabo, yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo, porque eres el origen de la vida En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde nace y crece y crece el viajecito Mamacocha, con tus aguas cristalinas, limpia, purifica cuerpo, el Espíritu del Hombre Mamacocha, con tus aguas cristalinas, limpia, purifica cuerpo, el Espíritu del Hombre Al que vive sana su paz y armonía, al que abre su corazón a la alegría Al que vive sana su paz y armonía, al que abre su corazón a la alegría Yo te alabo, yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo, porque eres el origen de la vida Yo te alabo, yo te alabo, Madre Selva, yo te alabo, porque eres el origen de la vida En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde nace y crece y crece el viajecito En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde nace y crece y crece el viajecito En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde nace y crece y crece el viajecito